¿Qué es la educación científica del siglo XXI? Somos un estado rico en agricultura, en ganadería, en pesca, y lo que tenemos que hacer es enfocar esta vocación científica de los jóvenes al desarrollo de la región. Los sistemas educativos de América Latina y de México siguen estando en el siglo pasado. Y muchas veces, aunque los maestros quieran adaptarse a las necesidades del siglo XXI y dejar de estar en el modelo del siglo pasado, aunque ellos quieran, no cuentan con las condiciones propicias. La Afrofisic viene a solventar este problema, ese gran problema que tiene la educación pública, que es el tener los equipos y los aparatos para poder llevar la ciencia y que los chavos aprendan de una manera muy divertida. Los alumnos desertan, sobre todo en el primero y segundo semestre, porque no entienden los conceptos a veces tan teóricos de la física, de las matemáticas, de la química, de la biología. Por eso la importancia de este modelo, de un modelo que parte de utilizar algo que es tan común para enseñar conceptos fundamentales de la física utilizando una aplicación con herramientas que el propio celular ya trae. El acelerómetro, el micrófono con el sonómetro, la cámara, que normalmente son utilizados para juegos y navegación, pero no para ciencia. Si la educación se pone a la par de lo que está pasando en la Cuarta Revolución Industrial usando tecnologías digitales, podemos llegar a más estudiantes y esos estudiantes pueden aprender de mejor manera. Lab for You para nosotros ha sido una gran noticia. Materias como la física suelen ser duras, suelen ser difíciles para los alumnos porque no les encontramos el enfoque adecuado. Lab for Physics nos permite eso, nos permite de una manera muy lúdica, nos permite de una manera muy actual generarle el interés que a veces, viéndolo en el pizarrón, no le genera la enseñanza de la física, por ejemplo, ¿no? Los jóvenes aprendieron más, quieren seguir estudiando física. Únicamente lo han aplicado en el semestre anterior y creo, yo he platicado con algunos de ellos y los veo muy motivados. Creo que para los maestros es de gran beneficio porque actualmente en nuestras escuelas no tenemos los grandes equipamientos y con un software de esta naturaleza, pues a ellos les ayuda mucho a poder hacer las prácticas de una manera más sencilla y cómoda. Si me pongo a imaginarme cómo sería una región donde a los estudiantes les guste desde que están en la escuela estudiar ciencias básicas, matemáticas, imagina una región donde vamos a tener mucha más producción científica, donde vamos a crecer. Creo que tendremos que estar a la vanguardia, es necesario. El país requiere de este tipo de software, de este tipo de programas para que tanto nuestros maestros, nuestros alumnos y toda la comunidad educativa pueda estar a la vanguardia de los nuevos tiempos. Con Lab for Physics, la física se me hizo mucho más sencilla y divertida porque antes era muy aburrida y muy tediosa. Cambió la rutina de estar trabajando todo el tiempo con lo mismo. Es más divertido, es muy dinámico. Lo que a mí me gusta es que salimos, no nos pasamos nada más encerrados en el salón, con un libro, investigando, sino que salimos, convivimos con nosotros mismos, en equipo y aprendemos de una manera más divertida. No te aburren las clases, es más divertido y te encariñas más con la clase. Está demostrado la relación que existe entre investigación y desarrollo y crecimiento en los países. ¿Por qué no empoderar a nuestros jóvenes a ser estos generadores de cambio y de esa forma mejorar el mundo en el que vivimos? Gracias. 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 Gracias.